Hola a todos, soy DomPJC y esto es Ratchet & Clank, estamos aquí de nuevo, sí señor, para irnos a lo que parece, o al menos a mi me parece que esto ya es el final del juego, ojalá que no, ojalá que no la verdad, pero me parece que sí, además porque creo que las armas están completas, así que no tendría mucho sentido que hubiese mucho más planetas si no hay más armas, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá haya más planetas, estaría genial, pero bueno, en fin, reúnete con los rangers galácticos, así que vamos a irnos a Quartu, que es donde están, y vamos a ello, vamos a ello, claro que sí, madre mía, recordad que mejoramos la nave en el capítulo anterior, y bueno, este planeta como que no me gusta mucho, está un poco contaminado así a priori, pero bueno, a ver, ¿qué pone ahí? Nada. Ajá. Ajá. Vamos a votarlo, los que estén a favor de derribar la puerta de Drek, con un gran arsenal, y restaurar la paz en una galaxia atribulada, que digan sí. ¡Sí! Los que prefieran quedarse a admirar sus tablas y gráficos, que digan no. No. Moción aprobada, esta noche asaltamos Industria 3. Madre mía, chaval, como mola. Muy bien, equipo, vamos allá. Recordad, el objetivo es el presidente. ¿Listos rangers? A la de tres. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Creía que había algún problema. Oye, socio, ¿preparado? Bueno, yo... Jajaja, la han ganado. Gua, chaval, como va a molar esto. Vale, pues nada, en marcha, cuélate a la fábrica. Sí, señor, fijaos, o sea, el escenario, o sea, madre mía, contaminación era poco. O sea, esa palabra de contaminación es poco realmente. Pero bueno, guija, y ahí está, sí señor, a punto no llego. Y aquí, perfecto, y toma ya. Ahí está, sí señor, nueva arma, estaría genial, pero no sé por qué creo yo que no va a haber ninguna. Pero bueno, te sigo, te sigo, compañera. Mira, mira, ella volando ahí a lo pro. Y yo no. ¡Oh! ¡Oh! Esto molaba mucho. Esto molaba muchísimo. Sí, sí, y claro, o sea, tengo mucho dinero. Esto molaba muchísimo. Además, rebotaba. ¡Guau, chaval! Y a ver, vamos a ver cómo podemos mejorar. Molaba un montón, tío. Y si mejoraban, eran una chitada. ¡Guau! Fijaos, una, dos, tres, nueve. ¡Guau, chaval! Hay que mejorar bastante, ¿eh? Pero bueno, merece la pena, supongo que sí. Más munición, más cadencia y gitones extras. Bueno, parece que no hay mucho para aumentar el daño. Solamente la munición y la cadencia. Pero bueno, aún así estará bien. Y a lo mejor los interrogantes, pues, no sé, me dan un poco de lo que viene siendo de daño, ¿no? Si los desbloqueo. Pero bueno, de momento vamos a reventar aquí. Y claro que sí, vamos a mejorar. Ahí está. Vamos a mejorar lo que viene siendo esta arma. A ser posible. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, amigo mío! ¿Qué es eso? Con boca, bueno, con boca no. Crea, ¿no? Bueno, vamos a destruirlos. Además, era muy guay porque me parece que iban automática. ¿Lo ves? Rebota ahí y ya del tirón le da a este. O sea, mola una barbarité. Así que nada, ¿cuántas balas tengo? 36. O sea, tengo un montón. Así que genial. Mira, ahí está nuestra compañera. Y por aquí vamos a pillar esto. Genial. Y vienen más. Vale, me estoy aprovechando del bug, por así decirlo. Porque habría que cargarse esto para que no sigan apareciendo. Pero bueno, ¿cuánto tenemos? 25. Vale. Y, oh, nueva tarjeta disponible. Genial. Ah, por cierto. Ahora que tenemos nueva tarjeta. Si es repetida. Bueno, a ver. Abrimos pack. Y guante perdición. ¿Vale? Bueno, seguimos teniendo 4. Ahí en la parte inferior izquierda veis repetidas 4. Cuando tengamos 5 podremos cambiarla por una. Por ejemplo, por esta de aquí. De Gaspar. Por otra parte, las armas town. Pues ya sabéis que me queda una carta solamente para la town 1 y la town 2. Y para la town 3 pues como que me quedan 3 cartas. Y va a ser más complejo. Pero bueno, en fin. Supongo que por aquí no hay nada. ¿Cómo voy a...? Ah, vale, vale, vale. Gracias, compañera. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada. Sigamos. Y rompamos. Ahí está. Sí, señor. Venga, 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 venga. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Venga. A la carga, a la carga, a la carga. A la carga. Espérate, espérate que por detrás me vienen también. Madre mía, que estos tíos están más duros que... Eh, eh. Uh, chaval. Madre mía, cómo esquivo, señores. ¿Eh? ¿Cómo? Esquivito. Toma, pilla también. Ahí está, ahí está, ahí está. Epa, campeón. Y ya está. Genial. Muy bien. Tenemos salud por la derecha. Así que de momento bien. Maquitones por acá. Y por aquí estoy viendo un poquito a ver si hay regalitos o algo. Parece ser que... ¡Lol! El tío ese. A ver si podemos hacer que pille lanzándolo ahí que rebote o algo. Pues, pues igual no. Igual si disparamos ahí. Fijaos. O sea, si disparo aquí, por ejemplo. Pues como que no lo llego a captar. Bueno, vamos a ir a por él entonces. Sin munición, no pa... ¡Lol! Esta arma no, esta arma no. Esta arma no mola. No mola. Vale, vamos a cambiar de arma. Eh, amigo, es verdad. Vale, pues no. No, a lo mejor no acaba aquí porque fijaos. Tenemos hueco para más armas. Es verdad que no me acordaba de esto. Colega. Pues venga, señor Surcon. Ahí está. Y también vamos a utilizar lo que viene siendo la granada de fusión. Como dije en el capítulo anterior. Así que venga. La explosión esa es mortal. Y pillamos un raritanio que nos va a venir genial. Así que nada. Le damos a ese compañero. Le damos a ese otro compañero. Y destrozamos a este. Ahí está. Cuidadito, cuidadito. Y seguimos andandito. Así que venga, vamos allá. Podríamos utilizar la ametralladora. Pero prefiero utilizar mis propias armas. Para así, lógicamente, mejorarlas. Ahí sigue habiendo uno. Y por detrás... Me cago en todo. Y por detrás también. Ahí está. Porque no ha terminado de pillar. Y sigue sin terminar de pillar. El grandullón ese. Madre mía. Y sigue. Me cago en panini. Colega. ¿Quieres pillar ya? Y tú igual. Vale, 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 vale. Ay, que me he quedado sin armas. Me cago en panini, colega. Plasmatrón. Venga, ¿por qué no? Y toma, chabón. Francazo que se ha llevado. Pues, claro. Novato. Novato a mí, hombre. Novato a mí. Lavacitador. Que es el arma que más me mola a mí. La verdad es que el lavacitador mola muchísimo. Vamos a romper esto. O igual no. O igual no. Y vamos a ver por dónde puedo ir. De momento. Por aquí puedo ir. Ahí está. Pillamos los raritanios. Que me han dado tres. Genial. Pillamos salud. Por aquí de momento. Nanay. Parece ser. Esto no se puede romper. Ni nada, ¿no? No sé qué me han dicho. No estaba atento. Pero bueno. Supongo que a lo mejor tenemos que utilizar esto para romper algo. Creo que sí. Pero bueno. Vamos a investigar un poquito más la zona. Creo que salud ya vamos sobrado. O no. O igual no. Y por aquí no veo yo más nada. La verdad. Vale, pues nada, vámonos A ver, supongo que habrá que romper, ¿no? Digo yo A ver, a ver, a ver, a ver Así no creo, ¿no? O sí Yo creo que igual así no es Vale, y por aquí esto se podría romper o algo No, parece que no Y si le damos a la chica a mujer o algo Pues igual es inmune Vale, ¿y esto? Vale, la pista que me ha dado es Usar conductos, ah, estos conductos Vale, genial Pues venga, vamos a hacerlo para que podamos entrar Ten cuidado, clan Ten cuidado, aquí estamos No me convence nuestro amigo el personaje de clan Pero bueno, es lo que hay Como que no caben, ¿no, compañero? Bueno Eh, 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 ¿quién dispara? ¿Quién dispara? Me había parecido escuchar que disparaba a alguien Bueno, se ha alargado, no pasa nada Espérate Aquí hay generadores de electricidad A ver, vamos a poner esto aquí Vamos a pillar esto Y vamos a pensar un poquete lo que hacemos Así a priori Así a priori voy a poner esto aquí Más que nada, a ver Se podía cambiar A esto no A esto tampoco A esto sí, ¿no? ¿Cómo era el puente, tío? El puente era así, ¿no? Pero supuestamente me lo debería marcar Lo ve, me lo debería marcar Y no me lo marca, colega ¿Por qué no me lo marca? No entiendo Bueno, da igual Vamos a ver esto cómo funciona Claro, es que necesito dos realmente Bueno, vamos a ver Tenemos que encontrar O tenemos que pillar a ese Eso está claro Así que de momento Esto lo ponemos aquí Obligatoriamente Al menos de momento Esto lo pillamos Por aquí arriba parece que no hay nada Y por ahí como que no se puede ir Así que nada Ya tenemos los dos Pero, 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 pero Por aquí hay más Así que Bueno, vamos a ver aquí Qué es lo que hay Porque a lo mejor hay algún regalito Curioso Amigo mío Vale, buena, Pablo Vale, amigo mío Vale, es obligatorio Pues ya está No pasa nada No pasa nada Vale, ahí me la he jugado un poquete No me jorobes Jeje Está, está guay Es bastante fácil, ¿no? Pero está guay Vale, dentro hay una granada Que es para romper Esa pantalla Y así poder pasar Para ello Antes vamos a hacer esto Para poder subir a Alehop Y vamos a romper Esto por aquí Muy bien Y ahora ya Con este compañero Podemos irnos a Alehop Por aquí Por aquí Y ponerlo aquí mismo Ahora el otro Piro pom, 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 pom Lo pillamos Genial Y lo mismo Lo mismo Hacemos así Ahora este compañero Que va aquí Aunque un poco falso Que no pueda Ponerlo aquí, tío Eso es muy falso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Y ahora ya Ahora sí que sí Podemos destruir Esta parte de aquí Tachán Tatatatachán Uh, ahí hay enemigos Vale Este le va a dar al botón o algo Ja, qué cabrón Estaba claro Estaba claro Pues venid a mí Bueno, espérate Que igual vienen demasiado, ¿no? Oh, habéis visto los ataques Que tengo Y potoma Bueno, pues potoma Igual me han dado a mí, ¿no? Ja, ja Me mola, me mola No están mal los ataques De clan Dentro que cabe No me llega a molar Porque es raro Pero no están mal No están nada mal Así que nada Sigamos Voy a subir por aquí Vamos a pillar Lo que viene siendo esto Y ya está Así que sigamos, pues Muy bien No sé si tendremos que subir Por aquí No creo, la verdad Porque es donde estaban Encerrados Y ahora hay dos Uy Quería romper esto No lo otro Pues, ¿cuál de las dos? Está igual, ¿no? Voy a romper esto Así a priori Genial Nos hemos curado Tenemos cinco de salud Y... Tenemos que llegar Hasta ahí arriba Supongo, ¿no? ¿O qué? La pregunta es ¿Cómo? Ah, amigo Vale, por aquí se puede Bien, bien, bien Si no era un tanto extraño La verdad Vale, pues Obligatorio Ponerlo aquí ¿No? Ya podemos pasar A ver ¿Peligroso el qué? Hombre, peligro a mí Por favor Peligro a mí Por aquí no puedo ir ¿No? Vale Y no, no Por favor No me falles Va bien, va bien Buah, qué chulo, tío Esto no habrá Esto no habrá que ponerlo aquí No, porque está todo funcionando Así que Bueno, de momento Parece todo bastante Sencillito, ¿no? Hola, compañero ¿Qué tal? Vale Falta otra Y la otra Vale Igual Voy a probar Voy a probar Porque esto tiene pinta De ser así Perfecto Ahora ya puedo Pillar la otra Genial Amigo mío Vale Perfecto Lo podemos meter por aquí Lo que pasa Es que para eso Hay que abrirla Vale Y para abrirla quizás Hay que hacer esto ¿No? ¿O qué? No Pues 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 No sé cómo abrir esto Tío Esto se tiene que abrir O de otro modo O algo, tío Porque aquí no podemos ponerlo A ver Por ahí dentro No nos podemos meter ¿No? Digo No sé Vale Vamos a A investigar un poco más La zona Espérate Porque por ahí no se puede ir Pero por aquí sí Pero no No entiendo O sea Es que no puedo romper esto Tío Tiene que haber otro Eso está claro Debería probar A poner un gadgetbot En la cinta transportadora ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué, tío? Bueno Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Pero A lo mejor A lo mejor A lo mejor Es para activarlo No, están desactivados Amigo mío Tú Vale Creía que estaban activados Tronco Vale Y por ahí ya se podrá pasar Amigo mío Qué tonto Vale, 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 vale Venga, pues Vamos a probarlo Ya decía yo Que me estaba costando esto Un poquito más Es que creía que estaban activados Pero no No están activados Resulta que no Vale, pues Esto lo colocamos Por ejemplo Por aquí Dará energía A todos esto Y entonces ya podremos Pasar por aquí Supuestamente Vale Y aquí tenemos otro ¡Eh, eh! Joder Vaya susto Chaval Vaya trampa ¿No? ¿Cómo ha molado, tío? El cabrón CTS Vale, vale, vale Realmente era sencillo Lo que pasa es que Me he hecho un lío Bueno, me he hecho un lío Vamos Que no sabía Que eso estaba apagado Colega Que es muy diferente ¿No? Vale Ahora ya sí Podremos poner energía Aquí ¿No? Ahí está Ahora recogemos El coleguita Vamos a recogerlo Y ya está O sea, muy easy Lo que pasa es que Claro Creía que estaban encendidos O algo Qué lástima Pero bueno, en fin Continuamos Y tanto Vale Pillamos Porque por aquí Por aquí no hay más nada Así que venga Le damos No hay más nada No Vale, ahí está otra vez El nota Verá la trampa Solamente es esta, ¿no? Bueno, 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 bueno Tranquilito, ¿eh? Compañero Tranquilito Chaval Eh, ¿por qué no has disparado? Toma Para que pilles Yo le metería O sea Vale, vale Tranquilito Tranquilito No, es que no No me deja No me deja meterle No me deja meterle Tío Cuerpo a cuerpo ¿Por qué? Pues no lo sé Ahora, chaval Hay algunas veces que no me interactúa bien, tío Por eso me ha dado Porque yo había disparado antes LOL Ahora más A ver, hijo mío ¿Lo coges o no? Nada, que no lo coge Ahora Y ahora Perfectísimo Lo pillamos también Y ya está, ¿no? Te largas Vale Pues que se largue Jeje Vale, no sé Tiene problemas como para disparar, tío O sea Para soltar la La granada esta O sea Parece que si estoy saltando ¿Lo ve? No puedo O sea Puede ya cuando está No sé Es raro Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Pues nada Sigamos avanzando Y aquí Y aquí Esto supongo que tendremos que romperlo Así que Venga Vamos a ello Y ya saldremos ¿No? De este lugar Supongo Pero ¿Lo veis? No puedo Bueno, no sé Es que no Saltando no se puede No se puede lanzar Lo cual es extra Eh, eh ¿Y eso? Vale Madre mía Si corre rápido No, no El bichejo Vale Y tengo que llegar arriba Para eso necesito Maldito Maldito Que te daba fuerte ¿Eh? Vale Puedo pasar por ahí Para pillar todo eso O bien O bien Puedo ir por aquí Ajá Y ya está Ya no puedo ir más Porque no se puede ir más Me cago en panini Pero bueno Destruimos esto Destruimos esto Y nos vamos por aquí Así que nada Una dosis Tres Y Y espérate Me recuerda mucho A un juego que yo tenía de chico Que se llamaba Trampolín Tres Dos Uno Y ya Madre mía Apuro No Lo siguiente Venga compañero Ahí está Y ahí está Trampolín Segundo ciclo Creo que era Estaba divertido Bastante divertido Vale Luego tendré que Enviarlo Amigo También se puede Por abajo Tío Creía que había Por abajo Algún tipo de problema O algo Pero parece que no A ver que tenemos aquí Raritanio Si señor Un secretillo Dos de Tres de Raritanio Si señor Y por aquí Esto es para mí Ahí está Genial Pues nada Lol Ahí veo Lol 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 Que guapada Espérate Espérate Que me va a aplastar Todo esto Vale Que guapada Mira me meto ya Porque me da igual Un poco la verdad Así que Bueno y ahora Por donde cojones Ah vale Por aquí Genial Perfectísimo Vale Primero Como que mantener Ah ya Si esto es para la tontería Esta Vale pero antes Lo que yo quiero Es ir a por La cartita esa Que voy a intentar Pillarla No se si esto Se podría parar O algo Supongo que si Pero así a priori Así a priori Lo lanzo aquí Venga Por que no Perfecto Oh No 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 Que me mato Vale Tendré que volver No pasa nada Lo que pasa es que ahora Tengo que ir para arriba Y para arriba No puedo Me cago en todo Tengo que volver Completamente Bueno no pasa nada Señores No pasa nada A ver Volvemos Y ya está Easy Vámonos 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 Y aquí me quedo yo Durante un buen tiempo Venga la de 3 1 2 Y 3 Perfecto Perfecto Y perfecto Pillamos Y nos Volvemos Así que venga Pin pan Pin pan Y ya estamos Acá Genial Pues nada Ahora tenemos que subir A esta parte de aquí Así que hacemos esto Nos subimos Si señor Y vamos a pillar Aquí no se puede hacer más nada Así que pillamos todo esto Allí hay un gitón O sea Yo no digo nada Y lo digo todo Vale Y esto para que lo necesito Porque realmente No lo sé Ah si Para dar energía a esto Cierto 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 Vale pues vamos a empezar A dar energía ya A ver si se puede interactuar O algo Fijaos Mola Mola Y tenemos esta parte Que es para agarrarlo Vale La pregunta es ¿Cómo consigo el gitón de ahí tío? Pues poniendo eso allí Vale guay 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 Perfecto Y me falta uno Que está en el quinto pino Que está allí Que no lo había visto Así que nada Vamos a por él Venga 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 Vámonos Ya 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 lo sé compañero Vale Espérate Por aquí arriba No se podrá ir No no Bueno pues no pasa nada Vámonos por aquí Pin pan Pin pan Pin pan Y ya está Bastante easy Así que nada Hacemos así No no quería No quería agarrarlo Hombre Venga vamos a hacerlo Aquí No está No está Bueno da igual Ahora lo pondremos bien Vamos a pillar esto Y ya está Bastante guay La verdad Ahora Y perfecto Fijaos Eh lol No 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 O sea Esto debería ser así ¿No? Ah bueno Espérate Espérate Que esto es para bajarlo ¿No? Ahora Ahora sí Que es que quería Que iba a bajar Automáticamente No 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 tío Espotoma Pero si me lo está diciendo Porfa No tío No tío Sí claro Me cago en panini Tío Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Pero otra vez ha pausado esto Tío Que coraje me da Eso a ver si lo puedo quitar Luego en opciones O algo Escáner de movimiento Jojo Pues ahí ¿No? Zurcon ¿Eh? Bueno 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 Tampoco hay problema Zurco contra Zurcon Y si todo el mundo Se pone a bailar Como que igual mejor ¿No? Fíjate El señor Zurcon Ja ja Tampoco me ha servido Para mucho Porque nuestro señor Zurcon Es la leche Que guapada la fábrica Investiga la fábrica Genial Es normal Es normal Vale Vale Y ahora vamos a mejorar Lo que viene siendo Algunas armas La pregunta es ¿Cuál? Es verdad El cañón de protones Estábamos Para mejorarlo Pero vamos a mejorar Las cuchillas Si podemos ¿No? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Exacto Justamente ¿No? Pues venga Pim Pam Pim Pam Pam Pum 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 Y todas estas ¿Seguro? Si Claro que seguro Continuamos Y fijaos Que la mejora ¿Cuál ha sido? Porque realmente No lo sé Hojas reforzadas Cada hoja puede rebotar En un objetivo adicional Antes de partirse O sea Eso está muy bien Buah chaval Fijaos la mejora Que hay O sea El juego aquí No termina Creo Todavía no termina O a lo mejor Es muy rejugable Como todos ¿No? Bien Vamos a pillar El que? Un momento A ver Tengo esta arma Que me la voy a quitar De aquí Me voy a poner La de Esta Que de momento Me mola mucho ¿Cómo se llama Esta arma Tío? Bueno No lo sé Pero ¡Ah! Cojones Vale Genial Y genial Vamos a disparar ahí Vamos a pillar esto Y vamos Bueno 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 Vale Ahí me han dado Fijaos todo Señor Surcon Que hay ¿Eh? ¿Sí? Oh Que guapo Que guapo Tío Vale Pues A ver Si Si quito El campo De fuerza La verdad Es que tengo Ganas Vale Buena Pablo Muy buena Esa Tío En fin Pillamos Esto Por aquí Nada Podemos Pillar Esto Otro Y Vamos A reventar A toda Esta Peña Es que Simplemente Esto es Una chetada Chaval Esto es Una chetada Vale Ahí me han dado Vale Tranquilidad Vale Perfecto Y Perfecto Uff Muchas gracias Compañera Vale Y Eso Vale Se desactiva Se desactiva Genial Vale Esto lo podemos romper Así que Venga Vamos a romperlo Y Lo rompemos Chaval Así es como empezábamos El primer capítulo De este juego Si no me equivoco Rompiendo cosas Lol Hola No se ha terminado De romper No Vale Vale Compañero Vale Bueno Pues lo terminamos De romper Ahí está Ahora si que si Y Mira lo que hemos pillado Una cartita nueva Genial Un holograma Vamos Nueva tarjeta disponible Opciones para ver La voy a ver Tenemos Vamos a abrirla Claro que si Y town 5 Oh Que lastima Tío Continuamos Y el compañero Del Del otro día Vale Tenemos repetida 6 Por lo cual Eso está genial Y como veis Por eso he dicho Que oh Porque es town 5 Y ya corresponde aquí A la de town 3 Así que Una lastima Una lastima Pero bueno No pasa nada Luego por aquí Que podemos mejorar Porque podemos mejorar Cosillas A ver Podemos pillar esta Cañón de protones Intercambia 5 tal tal Cañón de Esto que es lo que hace No tengo ni idea Y esto Lanza depredadores Señor Ah esto es mejorar Las armas No El plasmatron Que mola bastante Guante perdición Pixelador Pirumatic Marchitron Incendiador Vale Y ya está Prácticamente No por aquí Tenemos otro Conjunto heroico Pues claro Vamos a Intercambiar repetidas Ahí está Vamos a Pillar esta Clank Claro que sí Y ya está Y ya no tenemos más nada Y aquí lo que hemos pillado Es más 5% De gitones Está bien Poquitaru Tal tal Vale 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 Continuamos entonces Muy bien La verdad que Lo de las cartas Me está molando mucho Y eso que al principio No me molaba nada O sea Lo descubrí Ayer Bueno ayer En el anterior capítulo Que no fue ayer Fue antes de ayer Para mi gusto Pero bueno 3, 2, 1 Ya Así que venga Ojo Ojo lo que tengo Ojo lo que tengo Vámonos Corre, 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 corre No Me la he jugado Y he perdido No pasa nada Señores Bueno, bueno, bueno Ya serán menos Ya serán menos Compañeros Ya serán menos Vale Que pillen ahí Señor Surcon Te elijo a ti Se me está pegando Lo de Lo de Pokémon Vale Y ahora ¿Por dónde voy Compañero? Ah, vale Por aquí Ostras No había visto La plataforma esta Estoy un poco ciego Igual, ¿no? Igual sí Vale Muy bien Pillamos esto Y genial Por ahí Como que Igual no me meto ¿No? Igual mejor no ¿Puedo destruir esto? Sí que puedo Guay Y perfecto Ahí me han dado Ahí me han dado Ahí me Y aquí a punto Me dan también Vale Perfecto 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 Ya está Todos eliminados Supongo, ¿no? Perfecto ¿Y alguien más? Sí, alguien Bueno, y tanto que más Chaval Subida de nivel Sí señor Más 25% Está genial Otra cartita más Que no sé si tendré repetida O no Vale Pillamos esto Nos largamos de aquí Y me cago en Panini Y toda esta peña ¿Ahora qué? Vale Le damos ahí Genial Le damos al otro Al otro Al otro Y a este también Sí señor Y ya ha pillado Y ya ha pillado Madre mía Y perfecto Pues venga Vamos a utilizarlo Esto no me mola nada Señores Uy, aquí hay un montón Aquí vamos a pensar Esta vez No sé si haré corto O no Pero esta vez Vamos a pensar Tenemos Por aquí dos Por aquí otras Tres O sea Tenemos tres por aquí Por lo que Estas van a ir aquí Seguro Fijaos Estas van a ir aquí Seguro Luego Estas otras dos Podríamos ponerlas aquí Y ya está ¿No? Vea Easy Madre mía El puto amo El puto amo Bien Ahora repostamos Que esto me mola Un montón Vamos a pillar esto antes Que es munición Y ya está Así que venga Ahora podemos movernos Muy libremente Fijaos Pero ¿Y cómo? Ah L1 Es que cómo mola Colega Es que cómo mola esto Tío Es que me encanta Me encanta Me encanta Tío Y ya podemos subir arriba Uepa Vale Más munición Genial Y por aquí ¿Qué tenemos? A ver Ahora mismo estamos En la parte superior Supongo que podremos subir más Es más Seguramente deberíamos subir más Arriba Pero de momento Vamos a ir pillando cositas Y demás Así que venga Genial Y por aquí Mira Más regalitos Y más regalitos Genial Parece que de munición Estamos ya completitos Así que Perfectito Muy bien Pues nada Nos vamos para arriba Pero a qué parte Bueno La chica me está diciendo por aquí Pero yo no la veo Así que Es lo mismo Ha recibido una solicitud Pues No sé qué hacer Es para ver la partida Pero Igual Igual No sé Bueno He probado eso De compartir pantalla Y no sé yo No sé yo En fin Tenemos que ir a esa parte de allí Parece ser Porque aquí ya hemos ido Así que Genial A ver Por aquí Me queda algo No Tiene pinta de que no Se ha unido el grupo Así que ahora mismo Me está viendo Su jugador Lo conectado a PS4 Lo ves Se está uniendo supuestamente Así que Vale Genial Vamos a ir por aquí Supongo Y de nivel Tenemos el 92% Así que Genial De momento Subimos por esta parte De aquí Y bueno La chica no para de decirme Que la siga Pero realmente No sé por dónde Supongo que por aquí Ya puedo ir Así que Vamos a pillar esto Y a ver Para dar tu mando No, no, no Eso ya no Eso ya no Mandos Mandos A mí solamente Vale Vamos a cambiar de arma Por ejemplo A esta Y Vale Perfecto Y perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sois míos Ahora sí Sois míos Morí Bueno, bueno Espérate que este tío No muere Genial Vámonos Y perfecto Muy bien Por ahí arriba ¿Qué pasa compañera? Bueno Más bots Vale, vale Más bots A mí Por favor Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía Cómo revienta esta arma Está muy guapa No es que reviente mucho Pero claro Eh Lol 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 Vale Genial Y esto deberíamos Intentar Pillarlo Deberíamos intentar Pillarlo La verdad Mira Fijaos ahora que Tenemos el zoom Y Madre mía Que op Está esto Compañeros Genial Y por ahí Hay alguien más Parece que No Así que Perfecto Podríamos intentar Hacer esto Vamos a intentarlo Y vamos a ver A ver Ahí Vamos a ir Por 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 este De aquí Así sería Vale Este lo activamos Luego Este otro Yo igual Creo yo Que deberíamos Probar primero No, no, no Este está bien Sino Este de aquí Deberíamos Probarlo No Así no va Así Si podría ir Tampoco Así Si podría ir Lo ponemos Lol ¿Por qué no va? Ah, vale Vale, vale, vale Tonto Soy tonto Bueno A lo mejor Podemos mover este Aquí Que sería lo mismo Y perfecto Así que Genial Un poco fuerte También he tenido La verdad Hay que decirlo Pero bueno Oh Y ahí tenemos El gitón Genial Así que Nada Estupendito Estupendito Creo que hay Tres gitones Así que Bueno Este es el Primero de todos Y Madre mía Deberíamos Terminar ya El capitulillo Realmente Y aquí Claro Aquí esto ya es Para en clan Amigo Aquí es por donde Yo he estado ¿O qué? Por donde clan Ha estado Quiero decir No lo sé Supongo que Debería haber estado Pero bueno Vamos a pillar Un poquito más De combustible Y nos largamos Por aquí Por ahí es el sitio Así que Madre mía Chaval Es que como mola Que haya tantas Partículas en el aire Colega Vale Cambiamos de arma Y vamos a probar Bueno Vamos a pillar este Y vamos a pillar Esta aquí Y vamos a ponernos Esta Así que venga Pillamos Y pillamos Genial Por aquí no Parece que haya Muchas más cosas Y ya está Eliminado Si señor Muy bien Muy pero que muy bien Pues nada Vamos a mejorar Algún arma ¿Qué decías? Vale Lo de las cuchillas Voy a mejorar Esto Bueno Y esto también Lógicamente Que me da Muchos maquitones Y ahora El cañón de protones Que deberíamos seguir Mejorándolo Así que Venga Ahí está Genial Todavía nos queda Para terminar de mejorar Bueno Nos queda un montonazo Para terminar de mejorar Todas las armas Pero bueno En fin No me voy a poner A investigar mucho más Y ahora ya podemos Acceder a esa puerta Ojo Ojo Pero bueno Y eso ¿Qué cojones es? Bueno Pues parece que nos Ataca el robot De Dora La exploradora Así que Vamos a intentar Hacerle dañito La verdad De momento El fueguito Supongo que le hará Bastante Vale Igual 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 Debería largarme Un poquito Y tranquilizarme También Gua chaval Vaya daño Que me ha hecho ahí Vale Que se ponga a bailar Eso va a estar genial Y por cierto Aquí tengo armas Como el guerreante Venga Vamos a disparar ahí Fijaos Le hemos quitado un Eh eh Le quitamos bastante Realmente Realmente Le quitamos Bueno 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 Vale Cambiamos de arma Y Al señor Surcon Lo utilizamos Me cago en panini Ahí está Para que bailen O no Ahora sí Me cago en panini Tío A ver Colega Y ahora utilizamos El plasmatron Claro que sí Volamos un poquete Le damos Le damos Le damos Le damos Y que cojones Se está haciendo La chica Bueno 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo destruyo? ¿Pero cómo lo destruyo? Colega Funciona Funciona Vale Los surcon estos De mierda Guau chaval Espérate que me están Haciendo papilla Vale Vale Lo estamos Destruyendo Dentro de lo que cabe Así que Aunque yo Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a cambiar A lanza de predadores Vale Perfecto Perfecto Vámonos de aquí Madre mía Cuidadito Esquivamos Bien Y seguimos Seguimos Haciéndole daño Vamos a esquivar Ahí está Y de momento Tenemos bastante Así que Esquivamos otra vez Perfecto Ahí hemos fallado Pero LOL Vale Vale Hay que huir Hay que huir Cuando hay que huir Hay que huir Que pille ahí Y ahí está Sí señor Vámonos Y vámonos Toma Platillos para todos Platillos para todos Vamos a llamar Al señor surcon Vámonos de aquí Y vamos a reventar A esta Del tirón ¿Qué me ha hecho tío? Me ha gritado La señora Popis Tío Cuidado que me grita Otra vez A lo mejor Igual me quiere comer Estamos bailando Cuidadito Madre mía Ahí me ha dado Ahí me ha dado bien Ahí me ha dado Bastante Bastante bien Y vamos a cambiar Ahora A cuál A cuál Vamos a la granada De fusión Que es bastante decente Bueno 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 con los surcon Bueno con los surcon Bueno con los surcon Chaval Para surcon El compañero Gua chaval Espérate que pillo Espérate que pillo Espérate que pillo Y me he quedado ya sin munición Colega Vale Deberíamos Largar No, 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 no Que se me queda pillado Vale Deberíamos largarnos aquí Y ahí Y ahí Perfecto Hemos pillado más munición Hemos pillado también salud La tenemos ahora al máximo Así que Perfecto Vamos a llamar a nuestro amigo Uepa que me mato A ese amigo no A otro Y vamos con las estrellitas Que parece que son la leche La verdad Al menos tiene pinta De ser la leche Y cambiamos de arma Porque ya nos hemos quedado Otra vez sin nada Tío En serio ¿Cómo? Pero bueno Es que realmente no sé ¿Cómo? Ahora sí que sí Ahora sí que sí Subida de nivel Genial Y vamos a cambiar A otra cosa Mariposa El pixelador Vamos a pixelar A todos Venga Sí, 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 sí Que es bastante efectivo Ahí está Ahí está Ahí Bueno, bueno, bueno Cuidado Pablo Cuidado porque puedes pillar De una forma increíble Vámonos Vámonos Y vámonos Estamos cargándonos A los señores sur Con de De la compañera esta Porque Es que como se junten Son bastante devastadores Así que Nada Otra vez se han juntado Me cago en panini Colega No, no, no Pero que no cambies a esa Tío Vale, es que no puedo De todas formas Bueno, pues vamos a utilizar esta Es que no puedo Es que no puedo, tío Vente, vente para acá Vente para acá, mujer Un momento voy a pillar Más munición o algo Porque Estamos chungos No, en lo siguiente La verdad Estamos chungos No, lo siguiente Voy a pillar Salud Sí, sí, sí Voy a pillarla Voy a pillarla bien Y vamos a ver Si ahora Me he quedado ya sin munición Me cago en panini Colega Podemos Reventar o hacer algo A ver Subida de nivel Eso está muy bien ¿Se han puesto a bailar o qué? Pues perfecto ¿Qué bailen? ¿Qué bailen ahora? ¿Qué se van a cagar? ¿Qué se van a cagar? No, lo siguiente Pilla Pilla, mujer Pilla Ahí está Ahí está Bueno, chaval Espérate que me grita y todo Pero bueno Acaba de pillar bastante bien Acaba de pillar bastante bien Y sigue pillando bastante bien Cambiamos de arma Lo, 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 lo Vamos, muévete 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 Ahí está Y ahí está Sí, señor Bueno, tranquilidad Tranquilidad No pasa nada No pasa nada Compañeros Ahora hacemos el pixelador Y a reventar a todos Por aquí Que no se junten de nuevo Que no se junten Y vamos a utilizar esta Que es la que más me mola Para reventarla por fin Y ahí está Sí, señor Uf Madre mía Ha costado, ¿eh? Surcon y familia La señora Surcon era Uf Pues ha pillado un montón O sea Y ha costado también, ¿eh? Y ha costado también Pero bastante Vale, pues Esto continúa Tendremos que irnos A otro planeta Y la verdad es que Continuar continúa Porque si os fijáis Aquí caben más armas Caben cinco armas más Por lo tanto Cinco planetas Creo yo que al menos Debería haber, ¿no? O al menos deberíamos Visitar otra vez A otros, ¿no? Pero bueno, en fin Esperemos que sea así Yo creo que me voy a despedir ya Y nada Lo dicho Vamos a ver un poquito El mapeado Fijaos Aquí no he llegado yo A la parte esta De la izquierda De por aquí Creo que puede ser Esta puerta de aquí Sí, no No lo sé Creo que no Porque aquí ya he estado Pero bueno Vamos a ver que podemos mejorar Va a ser que muy poco La verdad Pero bueno Algo Algo será Así que nada Pillamos esto Ahí está Y perfecto Pues nada Ahora dónde Ahora dónde nos vamos Es lo único que no tengo claro A ver Por ahí puede ser La salida O algo Porque creo que ahí No he estado yo Mientras tanto Como no Seguimos pillando munición Aquí Vale Perfecto Era regalito Simplemente Bueno Bueno pues Me vienen Estupendamente Es más Ahora mismo Podríamos Incluso mejorar La que estaba yo Mejorando Que es la granada Esta Así que venga Hacemos así Y mejoramos Esta Una Y ya está Genial Y hemos pillado Cubierta sin fricción Su cubierta ligera Lisa y ligera Le permite recorrer Más distancia Eso está genial Esa mejora va a estar Genial La verdad Me va a servir muchísimo La verdad que el enemigo este Ha molado No estaba nada mal O sea Ha molado bastante Pero bueno Pillamos esto Nos vamos con la compañera Y ahora ya Abrimos esto Y supongo que Se quedará aquí Vale Vamos a ver Como es esto Porque esto Esto marea Algunas veces Marea Algunas veces Esto así a priori Tiene que ser aquí Eso Como poco Esta Es la última Que vamos a poner Y A ver Yo estoy contando 3 y 2, 5 Vale, vale, vale Que me estaba haciendo yo Un poco de lío Esta no Las interiores Vale Vale, vale, vale Esta Tienen que estar activadas Si o si Vale Ahora pasamos A la de abajo Que esta está bien Aquí por ejemplo Pasamos a la de abajo Que también está bien aquí Y pasamos a la de abajo Que solamente Hay que hacer Ay que lástima Si hacemos así Ya no va Vale Pues habrá que probar Otro Que sea por ejemplo Así quizás No Vale Vale Entonces A ver Vamos a parar esta Y vamos a parar esta Para ponerla Así Si Así Bien Ahora esta Esta no Esta si Ahí está Esta la tenemos que colocar En otro sitio La pregunta es En cual En este podría ser Perfectamente no Y en este tampoco Pero en este Si Vale Creo que va a ser aquí Y ahora la chiquitita Pues Por ejemplo Aquí No Aquí Ahí está Me cago en panini Colega Me cago en panini Vale La chiquitita aquí Si Claro Pero la chiquitita A ver Vamos a quitar cosas Que me estoy liando Vale Quitado Y quitado Bien Vamos a ver La chiquitita es la más importante Así a priori Y creo que aquí No estorbaría Así que Esta va aquí Seguro Bien Por otra parte Esta ¿Dónde va a ir? Pues Esta es la que hay que saber A dónde va Aquí no puede ir Pero aquí Si puede ir Así que podría ir aquí Perfectamente Bien Y ahora esta Puede ir perfectamente aquí Perfecto Y la otra Vale La otra va a ir aquí Genial Y esta es la que se tiene que mover Para terminar Perdón 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 Porque no hemos terminado Con la grandota Con la grandota Hay que moverla A alguna otra zona Pero ¿Cómo? Vale Creo yo que Así sí Esta ahora la cambiamos Inversamente Y la otra Que queda Que tiene que estar Por aquí No sé cuál es No Esta Aquí está Y ya está Perfecto Uf Me ha costado un poquito Pero eh Bastante mejor Por lo menos ya lo entiendo Así que Guay No sé cuánto Habré tardado Vale Vale ¿Y Drek Para qué va a destruir Planeta? Destruir No Parece que Drek Quiere construir El planeta Perfecto Hmm Buenísimo tío Buenísimo tío Solo han tenido Solo han tenido Solo han tenido Gemelos O sea Como si eso Fuese en pocos ¿No? Dos niños Pues nada Genial La verdad ¿A esto para qué es? Transporta No 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 me voy a transportar Dentro Bastante guay La verdad Supongo que podríamos Ahora Pillar a Ratch A Clan Para investigar Aquí Y poder pillar Ese gitón Dorado Que no pudimos Yo creo que sería así Y nada Espero que os haya gustado Siguiente Siguiente planeta Iba a decir mundo Que prácticamente es lo mismo Siguiente planeta Este es Desplanetizador Así que No Ah bueno Es el Vale Es la El centro de mando ¿No? Del enemigo Así que guay Creía que íbamos a ir Al planeta ese De tantas personas Que estaría bastante guay Pero bueno En fin Nos vemos en el capítulo Próximo Espero que os haya gustado Como siempre Habré hecho algunos cortes Porque Yo tengo aquí Que son 57 minutos Así que nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós